El equipo de Entérate Barranca Bermeja y Enlace Noticias conmemoran el Día Nacional de la Gastronomía Sostenible en Barranca Bermeja en conjunto con los integrantes de la Asociación Colombiana de la Industria Gastronómica del Magdalena Medio. Estamos realizando una actividad de embellecimiento, limpieza, aseo en general, con insumos y manos propias. Estamos dándole este regalo a la ciudad como gremio, a codrés, como restaurantes. En el Día de la Gastronomía, más que celebrar, nosotros como gremio cerrado, quisimos celebrar dándole este regalo a la ciudad. ¿Por qué? Porque lo merece, porque más que palabras tenemos que hacer, porque las ciudades las construimos nosotros los ciudadanos. Esta asociación celebra el Día Nacional de la Gastronomía junto a su equipo de trabajo en la Pollera Colorado con una jornada de embellecimiento en las zonas verdes de este sitio emblemático. Codrés es un gremio que a pesar de que está recién formado, hay muchos empresarios entusiastas que quieren mucho a Barranca Bermeja. Hoy me acompaña mi amiga Gira Salguero de Palcaminito, por ejemplo, que han querido incentivar a que no solamente el amor por Barranca, no solamente a que el gremio de la gastronomía nos vaya bien, sino como revolucionar un poco. La Presidente de Acodrés, Magdalena Medio Piedad Zúñiga, invita a la comunidad de Barranca Bermeja para que se vinculen a estas labores sociales que benefician a los barranqueños en la limpieza y la transformación de sectores de la ciudad. Esto es como motivar, nosotros lo hacemos para motivar a la gente, no hay que esperar siempre que sea la Administración Municipal la que haga las cosas, sí, obviamente hay que exigirles, pero también debemos cuidar nosotros como ciudadanos, nosotros también tenemos que poner un granito de arena, tenemos que enseñarle a todas estas generaciones que vienen nuevas que las cosas hay que cuidarlas desde casa.